Hola mi nombre es Muerde y bienvenidos a su sección de noticias rápidas del Kaka Pop, sus noticias contadas por Muerde su favorito gordito youtuber jajaja en fin aquí empezamos con sus noticias. Al parecer Hiso hizo muchas cosas pero dentro de estas rompió un récord en tan solo poco tiempo, pues como sabemos la Guayy y la empresa Mascree Criminal está empezando a preocuparse por ella o al menos eso es lo que quiero creer, pues dentro de estos logros fue que tuvo con una marca famosa, pues le dejo los siguientes logros que obtuvo nuestra reina visual Hiso. Destellos, primera celebridad asiática en convertirse en embajador global de Dior. Al parecer Hiso no solo modela para la marca Dior sino que Hiso es una embajadora, pues al parecer la SM logró que ella tuviera participación dentro de Dior como una de sus musas. Algo que muchas empresas no hacen y solo colocan a sus miembros favoritas y a otras de lado. Kofes M. Destellos, primer Kpop idol en convertirse en embajador global de moda y belleza al mismo tiempo. Increíble pero ella es la primera Kpop idol en convertirse en una embajadora global tendamos en cuenta que Kai creo que es el segundo o algo así pero Hiso es la primera, lo cual me parece raro que la Guayy y la empresa Mascree Criminal no apueste más cosas para ella, como ponerla no sé en más cosas o como decir que tenga su solo pero en realidad no siendo la segunda vocal no la ponen, increíble. Destellos, primera idol coreana en lograr posicionar un, Kim Hiso o Dior Doble Global Ambasador, con más de 11 millones de lecturas y 17 mil temas de discusión en Weibo. En tan solo 24 horas wow es increíble porque en sí Hiso es denominada la menos popular pero aquí se demuestra que no porque es la primera chica en su grupo y en los idols que logra estas cosas. Destellos, tendencia 1 en todo el mundo, destellos, incremento explosivo de flowers para un ídolo y una cuenta de Kpop. Wow me he quedado sorprendido porque es tendencia número 1 en todo el mundo encima que sus followers subieron en una manera increíble. Y de verdad ojalá que sea la chica más seguida en el mundo ya que Hiso o como que su empresa no le da muchas cosas y son más los fans que le dan estos logros aparte de ella misma no. Esta fuente es de la Guayy y Evers una página fan de los Kree criminales que tanto amamos y apoyamos. Bueno eso es todo por las noticias rápidas narradas por este servidor, espero les a y ha gustado, dejen su manita arriba su poderoso like, déjenme sus comentarios Hiso o debería ser la reina del mundo, déjenme en los comentarios que es lo que piensan. Compartan mis vídeos para que las arenosas les arda la panocha, porque en este canal somos como el desierto del Sahara, ya que sacamos pura arena y tenemos pura arena jajaja los quiero mucho chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.